La Paz Hey hey hey, ya got paper on the house on fire now, come on. Es lo que he preguntado Oh, que esta esta mierda de...como se llama? El...el...como se llama esta mano? El...como se llama esta mano? Es la palabra Es papel en esos viejos sheetrock Es que esta no es la importante, la otra que viene es la que viene a la que viene a la que viene a la que viene. La toda la puerta tiene dist evolving, después la volte passada Entiendela más para acá y a acostada y después cola la volteas. Es calentoso Tiene dule no va a pegar enero la mano está prendiendo los pernos está prendiendo los pernos dale si quieres con la chiquita no dale con eso es grande para voltearla con la chiquita si quieres con la chiquita no ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Estás saliendo mierda? Ahí va, está listo. Ahí sí está listo. Ahí está listo. ¿Eh? Está listo mierda ahí. ¿Qué? 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Toma en el video si quieres! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaaja! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.